Está atrapada en el cuerpo y la mente de un bebé. Odenet sufre de un caso muy severo de hipertiroidismo congénito. Eso significa que nació con un escaso nivel de hormona tiroides. La hormona tiroides es responsable del metabolismo. Cuando no se tiene se produce una hibernación como una tortuga en invierno. El cuerpo de Odenet ha estado hibernando desde que tenía dos años de edad. No ha crecido o se ha desarrollado mentalmente desde entonces. A pesar de las numerosas visitas a los centros médicos, solo cuando tenía ocho años un doctor local pudo diagnosticar su condición. Por desgracia, él dijo que ya era tarde para ayudar a Odenet. Le dijeron a la familia que si Odenet hubiera seguido un tratamiento muy simple solo unas semanas después de su nacimiento, ella habría tenido una vida normal. Si un bebé no es tratado, a tiempo, por desgracia, sucede que crecerá con una inteligencia reducida y con dificultades para moverse solo. Odenet pasa gran parte del día adentro cerca de su casa con su madrastra y su sobrina Tamires. Adora jugar con su maquillaje, igual que cualquier niña. Su falta de hormona tiroides afecta a todo lo de Odenet. Provoca la caída de su cabello y hace que siempre esté aletargada, a diferencia de un verdadero bebé de dos años. Ella no habla ni camina y se comunica apuntando con su dedo y pronunciando ruidos. Después de perder a su madre a causa del cáncer hace 13 años, ahora es su madrastra quien cuida a Odenet. A los 31 años, Odenet es totalmente dependiente de los cuidados de Dora, y entre ambas se ha formado un fuerte lazo. Pero al pasar el tiempo, la salud de Odenet se deteriora. Aunque ella lleva la misma dieta que un adulto, su falta de hormona tiroides ha provocado un severo acumulamiento de colesterol en su torrente sanguíneo. Esto estresa mucho su corazón y representa una amenaza para su vida. El doctor Giza nunca había encontrado un caso tan severo de hipotiroidismo congénito y está muy preocupado por la salud de Odenet, debido a que ella ha estado sin tratamiento durante muchos años. El doctor Giza está presa, porque ella tiene un nivel de colesterol más elevado, precoce, un nivel de gordura en el sangre más elevado. Esto va filtrando las arterias, las veas, inclusive el corazón, y ella tiene un prognóstico muy malo en términos de sobrevida. Increíblemente, a pesar de que la familia creyó durante más de 20 años que la condición de Odenet era intratable, el doctor Giza le prescribió un simple estimulante de la hormona del crecimiento que permitirá que su mente y su cuerpo se desarrollen hasta cierto punto. El tratamiento de la María Odenet es extremadamente fácil, ¿está bien? Es un compromiso de la vida. Si ella toma ese compromiso diariamente, ella tendrá los niveles de hormonas en la circulación igual a cualquier otra persona. La medicina no es en absoluto una cura completa, pero sí producirá un pequeño nivel de crecimiento físico. Se espera que las funciones cerebrales de Odenet mejoren levemente, lo que le permitirá comunicarse como una niña de tres o cuatro años. Pero los cuidados de Dora como madrastra son vitales para que el tratamiento tenga éxito. La mi responsabilidad es inmensa. Tengo que estar en aquella hora de dar el remedio de la piscina. José Antonio es un niño de nueve años que vive en Ciudad Juárez, en México. Nació con un tumor extremadamente grande en su cuello. El tumor ahora es tan grande que sus padres temen por la vida de José. Después de años sin tratamiento, los preocupados miembros de la comunidad llevaron a José al hospital, esperando que ahí le hagan una cirugía que salve su vida. Hoy es el día en que José y su familia recibirán los resultados del hospital. Finalmente, después de casi diez años, un experto les dirá qué le sucede a José y qué se puede hacer por él. Cuando la familia es convocada en la oficina del doctor, se preparó para recibir las noticias sobre el futuro de José. Primero los resultados de los rayos X. El linfangioma se extiende desde su rostro hasta el cuello y su pecho. El tumor de José fue diagnosticado como un linfangioma, una malformación del sistema linfático que se encarga de transportar los fluidos por el cuerpo. El tumor produjo bloqueos en los canales que dejaron el fluido atrapado en un solo lugar, por lo que se formó un enorme bulto en su cuello. Si no lo reducen, el tumor bloqueará la tráquea de José y podría morir. Lo que más nos preocupaba de este caso es que esta enorme masa sobre su pecho, aunque él está bien, si sigue creciendo así, podría comprimir sus vías aéreas y el niño no podría respirar. El otro problema es que debido a que comprime sus vías aéreas, poner la anestesia sería muy peligroso. Por eso no podemos hacer la cirugía ahora. Porque puede ser muy peligroso. ¿Y no se podía operar? No, no, es que... Hay mucho riesgo. Por eso no podemos operar. Ahora. Así es. ¿Por qué no? Por tener ese problema en la tráquea. Lo que queremos hacer es darle una medicina para intentar reducirlo más para que no siga comprimiendo su tráquea. Es difícil de aceptar, porque el tumor no es operable por ahora. Envuelve la tráquea de José y debe reducirlo con el uso de una droga experimental. Solo entonces una cirugía sería posible, pero el problema es que el tratamiento es costoso. Creo que el futuro es prometedor para José si conseguimos el apoyo financiero para tratarlo. Su tratamiento costará al menos 200.000 dólares. La familia comienza a asimilar la información. Ahora deberán enfrentar muchas dificultades y se preguntan si sus sueños no fueron destrozados. La familia regresa a México para tramitar otra visa de viaje, mientras los doctores de Estados Unidos solicitan fondos para la droga que podría encoger el tumor. Yo no sabía que tenía algo en el pecho. Ya me voy a morir y no puedo hacer nada. Sí tengo esperanza, pero pues no tanta. La familia ora para que los fondos sean otorgados. ¿Podría un hombre común engañar a un hermano?